Buenas tardes a todos hoy les voy a hablar sobre manejo forestal sustentable y captación de carbono espero que esta información les sea de utilidad sobre todo por el problema del cambio climático que hay en todo el mundo el manejo forestal sustentable captación de carbono en cuanto al ciclo de carbono el carbono prácticamente tiene un ciclo al igual que el agua y este es tanto en el océano como en la tierra y en la atmósfera este ciclo de carbono es importante porque en un determinado tiempo está en la atmósfera en un determinado tiempo está en el ecosistema y no hay una cantidad importante que determine que debe haber más carbono en una parte que en otra sino que simplemente existe inalterado entonces para este caso los autótropos más importantes para el ciclo de carbono son los árboles de los bosques y el fitoplancton de los océanos entonces por eso es importante el carbono en los bosques aquí les presento el ciclo de carbono directamente tanto del bosque como de los océanos pero hay una parte que es importante resaltar que es el cambio de uso del suelo y el uso de los combustibles fósiles desafortunadamente esa parte ya no podemos regresar el carbono en esas dos partes en todo lo demás el ciclo prácticamente es igual tanto en los océanos como en el bosque entonces quiere decir que el carbono que se produce por el cambio de uso del suelo y el uso de los combustibles fósiles se está quedando en la atmósfera lo cual está aumentando el co2 y es el problema del cambio climático global aquí más de cerca vemos en un árbol el tiempo que tarda el carbono en cada uno de los de las partes del bosque en una parte por ejemplo puede tardar casi dos años otros dos años 4 1 25 y en el suelo puede tardar hasta 65 años qué quiere decir que no se altera simplemente está ahí permanente de hecho cabe aclarar que la cantidad de carbono más importante lo que predomina más en un ecosistema terrestre es en el suelo pero los ecosistemas terrestres pueden almacenar alrededor de 2.100 toneladas de carbono en organismos vivos y dentro de los organismos vivos están los árboles, las hierbas, los arbustos y todo lo que sea materia viva entonces por eso es importante y por eso ha adquirido mucha importancia todo lo que es los bosques o los ecosistemas forestales de hecho podrían ser tres veces almacenar más carbono que lo que se almacena en la atmósfera entonces por eso es importante tomarlos en cuenta sin embargo para determinar la cantidad de carbono que se captura en un ecosistema primero debemos establecer la línea base la cual es la cantidad de carbono que en ese momento tiene el ecosistema después de un determinado tiempo se puede volver a medir y entonces determinar cuánto se incrementó lógicamente que si se está haciendo un buen manejo o un manejo sustentable vamos a incrementar el carbono con el tiempo el carbono que existe en los ecosistemas se encuentra presente en diferentes componentes del mismo por ejemplo lo encontramos en los árboles, las hierbas y los arbustos, el mantillo y en el suelo para identificar el carbono que contiene cada componente se debe usar diferente metodología para cuantificarlo no es lo mismo usar la metodología para determinar cuánto carbono hay en un árbol que para el suelo o para las hierbas y los arbustos, de esa manera para ser más precisos ¿Cómo podemos medir los componentes? el carbono en los diferentes componentes para medir el carbono en los árboles por lo general se usan modelos alométricos los modelos alométricos son aquellos que en función de cierta variable nos proporcionan la cantidad de kilogramos que tiene un árbol la cantidad de kilogramos de carbono que tiene un árbol en las hierbas y arbustos puede ser un muestreo directo en una superficie conocida puede ser por ejemplo un metro cuadrado en el mantillo el muestreo también tiene que ser directo y también puede ser una superficie conocida que por lo general nosotros en los trabajos de investigación hemos usado un cuarto de metro cuadrado en el suelo depende de la profundidad a muestrear pero para ello se recomienda usar una barrena sobre todo para tener un control del volumen del suelo esto con el fin de obtener su densidad aquí les voy a presentar la metodología para obtener los modelos alométricos este es para un caso que obtuvimos para Alnoturulensis en ese trabajo seleccionamos 16 árboles antes de derribarlo a cada uno se le envió el diámetro normal y posteriormente se derribó cada árbol fue derramado y se seleccionó el fuste en trozas de diferentes dimensiones generalmente las trozas son de un tamaño comercial pero antes de pesar cada troza se le obtuvo una muestra de una rodaja de aproximadamente 5 centímetros de espesor además de las rodajas de cada sección de cada árbol también se obtuvo muestras de ramas y follaje las rodajas principalmente fueron para determinar cuánta cantidad de humedad tenían al momento de ser derribado el árbol por ejemplo simplemente se pesó la troza pero no sabíamos cuánta cantidad de humedad tenía por lo tanto se obtuvo la rodaja se pesó también y después posteriormente se secó lo mismo para las ramas y el follaje no podía llevarse uno todo el follaje y todas las ramas aquí les pongo un ejemplo de un modelo alométrico de modelos alométricos para determinar la biomasa o carbono en dos grupos de especies arbóreas uno de ellos es para alnus, letra y ratanea y ahí su ecuación que es la primera que está en la parte superior y la gráfica es la que está en la parte inferior el otro subgrupo que está formado por Kerkus, Likidambar e Inga y el modelo ahí se presenta en la parte inferior esos modelos generalmente como ustedes lo ven en la parte del eje de las X está el diámetro normal y en la parte del eje de las Y está la biomasa medida en kilogramos si nosotros representamos por ejemplo el diámetro normal a 20 centímetros simplemente lo relacionamos hasta el eje de las Y y determinamos cuánta cantidad de kilogramos tiene ese árbol o ese grupo pero lo mismo pasa para una especie en particular en este caso son tres especies por grupo pero puede ser para una especie en particular y también no necesariamente solo se usa el diámetro normal se puede usar también el diámetro normal y la altura o incluso otras variables y con eso obtenemos la cantidad de biomasa por lo general o es aceptado que la cantidad de biomasa multiplicada por punto 5 en la cantidad de carbono pero en algunas especies puede variar ligeramente aquí vamos a... les presento la forma de terminar el carbono en las muestras de hierbas y aductos primero se muestrean se lleva a una estufa se seca una vez que se secó un poco se saca una sumuestra lógicamente se pesa todo lo que estaba seco esa sumuestra se vuelve a pesar y se muele en esa muestra que se muele se lleva hasta la determinación de cada al final les voy a presentar todo el procedimiento tanto para los vegetales como para el suelo y como es el procedimiento ya definido para el suelo aquí les presento como se puede determinar a diferentes profundidades del suelo lo que esta a la derecha es un tipo de barrena no necesariamente se debe usar esa pueden usar cualquiera lo importante es que obtengan muestras inalteradas del suelo muestras inalteradas significa que vengan completamente sin que se haya perdido nada del suelo en el lado izquierdo se representa a diferentes profundidades que se hace el muestreo muchas veces si se requiere pues puede llegar hasta un metro pero es muy difícil muestrar a esa profundidad además que es muy costoso por lo general se recomienda mínimo muestrear hasta los 30 centímetros que es a donde crece la mayor cantidad de diriamasa de las raíces aunque claro en algunos árboles llegamos el procedimiento para el determinar el carbono en muestras de suelo es el siguiente una vez que se obtuvo de la barrena se guarda en una bolsa para llevarse al laboratorio se le quitan todos los los terrones y en la parte del medio se está se representa que se incluye o se se representa que se está quitando la raíz y las piedras porque se quita esa parte porque las raíces y las piedras también están representando un cierto volumen vamos a suponer que una raíz grande o una roca grande se encuentre o lógicamente le está quitando volumen a esa muestra de suelo y eso se tiene que descontar para obtener una densidad determinada del suelo una densidad real aunque a final de cuentas sigue siendo densidad aparente una vez que se obtiene el la muestra de suelo se determina la cantidad de carbono ahorita más adelante en las siguientes láminas les voy a presentar cómo se determina la cantidad de carbono primero se llevan a cabo una serie de moliendas para desmenuzar completamente ya sea vegetales o el suelo aquí en este caso les estoy presentando una muestra de suelo el cual se tamiza completamente y se hace pasar por una criba de cien meses significa que la cantidad de partícula que debe pasar es muy pequeña y esa es la que se debe usar para determinar el carbono en el aparato que es el que termina el carbono y aquí les presento el el aparato que es el que termina el carbono que es el de la parte central en la parte izquierda primero se utiliza una cápsula de aproximadamente dos centímetros de longitud se pone la muestra que ya se molió tanto del suelo o del vegetal y se pesa una vez pesada se pone la cápsula en esa parte del aparato que es el que determina la cantidad del carbono se cierra y ahí la temperatura se eleva aproximadamente 800 grados centígrados con eso en automático elimina todo el carbono con eso en la parte en la pantalla nos indica cuánta cantidad de carbono en por ciento tenía la muestra ya sea de suelo o de vegetales prácticamente es lo mismo para determinar cuánto carbono se incrementó en un ecosistema lo que se podría recomendar es monitorearlo permanentemente lo que se puede llamar como sitios permanentes puede ser por ejemplo usando el muestreo por conglomerados o el infis en el centro se pone una varilla para que después de un determinado tiempo se regrese a ese lugar y se vuelva a muestrear y entonces de esa manera se puede saber si se incrementó el carbono o no y cuánto se incrementó no necesariamente se tiene que regresar al año se puede regresar a los cinco años o más de tiempo depende del presupuesto del que cuente el gobierno entonces así se determina el incremento de carbono en los ecosistemas forestales muchas gracias las de ¡Gracias!